Vaya lo mucho que me ha gustado el segundo episodio de Dan Datan, en verdad tanto las referencias me hacen verlo como gants pero animado bien, sin erecciones que hagan funcionar el traje de Kurono, en verdad ya que el Sumo Ukyujin, si repite conmigo Alien de Sumo, Sumo Ukyujin me ha parecido genuinamente impresionante, tanto el diseño como el que sea un maldito gigante por dios, ya que su diseño me recuerda al Tanaka Alien del legendario manga Gantt, aquellos que hayan visto y seguido esta obra del maestro Hiroya Oku, pues conocerán el como tenemos pendiente una adaptación que sea decente, aunque se intentó con Gantt Osaka, y te cuento todo esto porque me parece que Tatsu, autor de Dan Datan, nos enseña como es una persona de cultura, ya que referencia mucho la temática y el aura de Gantt, tanto porque acá se persigue a alienígenas, los cuales representan un puntaje que deben perseguir los cazadores, así es como tenemos los enfrentamientos entre los personajes cazando alienígenas, premisa muy similar a la de Dan Datan en este capítulo. Como te he dicho, el diseño del Sumo Ukyujin me recuerda bastante al Alien Tanaka, además de cómo nuestros personajes tendrán que ingeniárselas para enfrentarlo, lo cual me ha parecido muy divertido y muy destacable en materia de animación, además de que hemos visto la nueva fase de la Turbo Abuela combinándose con Ken. Por un momento me ha hecho recordar al argumento de Jujutsu Kaisen como Yuji era poseído por su cumbia, así que me lo he pasado muy muy bien, pero partamos desde el inicio. Lo primero que me ha gustado del capítulo es el enfoque que tiene con respecto a Japón, vemos acá los pueblos y las áreas rurales. Con producciones de mapa, por mencionar el pie de motosierra, vemos un enfoque muy centrado en lo que son las grandes ciudades, las grandes metrópolis y es parte incluso del argumento del pie de motosierra, el campo y la ciudad, por lo que el folclore japonés no se veía representado para mí con estos lugares, así que me parece muy destacable como Tatsu, al cual que Hiroya Oku, autor de Guns en su época, que nos presentaba monstruos muy icónicos del folclore japonés, los cuales eran destacables por los lectores nipones y es por eso que era de gran valor, porque representaba bastante bien el folclore y el terror japonés, lo cual me parece que ha inspirado a Tatsu para estos monstruos y Gong también me han gustado, así que toda el aura de Guns se ve homenajeada de manera increíble, además de la gran animación, porque este capítulo tiene mucho mejor animación que el anime viejito de Guns, aunque he de decir que su opening está buen ardo. Sin embargo, nada que no pueda repetir dicha en el primer episodio, Tatsu prioriza el show por encima de cualquier cosa, un show que se aprovecha muy bien en materia de anime, que nos está entregando me parece el anime de temporada, el anime de invierno de temporada, me ha gustado bastante en verdad, que sea en blanco y negro el recurso técnico que han utilizado para el sumo Kyujin, también lo divertido que ha sido esta pelea, porque como he dicho, me la pasé simplemente bien, es lo que esperaba ver de un anime de Guns y me lo está regalando Dandadan, por lo que vine encontrando cobre y encontré oro, no puedo estar más feliz, pero como saben, yo cuando veo anime, vengo a pasarla bien, y la premisa de Dandadan como la premisa de Guns eran justamente eso, cazar alienígenas y pasársela bien, por lo que me ha gustado tanto el argumento, la animación y absolutamente todo, únicamente ponte a verlo y continuemos, ya que mañana se estrena Dragon Ball Daima.